¿Tienes bocinas PB? Ten mucho cuidado con esto. Bienvenidos a Toolbox DJ. En esta ocasión te voy a comentar acerca de un detalle que puedes prevenir en las bocinas PB y si ya te pasó, ¿cómo puedes solucionarlo? Te voy a contar de un problema fuerte que tuve con 6 bocinas de la marca PB Black Widow. Estas bocinas son muy buenas. La verdad es que no tengo ninguna queja del desempeño y sonido que brinda esta línea de bocinas. De hecho considero que las bocinas y los amplificadores son de lo mejor que hay en el mercado. Pero te voy a contar sobre dos bocinas de 18 pulgadas que ocupo en un par de bafles para bajos. Estas bocinas ya tiene un buen tiempo que las compré y nunca había tenido falla alguna, hasta que en un evento dejaron de sonar. Primero una se escuchaba muy bajo y la otra no sonaba nada y llegué a pensar que eran los cables y hasta el amplificador. Y bueno, aquí las tengo y te voy a mostrar, espero que se pueda ver, como el cono está totalmente rígido y no se mueve nada. Pareciera que la bobina se calentó y se quemó, pero dudo que haya pasado algo así, pues generalmente cuido mucho el volumen de mis amplificadores. Lo que voy a hacer es separar el imán de la canasta. Esta bocina tiene tres tornillos y los tenemos que sacar para ver cuál es el problema. Este es el problema. Este polvo o suciedad que se ve no es tal. Son los restos de una protección que va aquí pegada alrededor de este agujero y es como un filtro para el polvo, pero con el paso del tiempo y el uso se deteriora y se despedaza, al grado que se termina metiendo entre el imán y la bobina. Con la fricción que se genera se deshace y se hace pegajoso y termina inmovilizando la bobina y el cono. Aquí solo voy a especular, pero también puede traerle consecuencias al amplificador si no nos damos cuenta y la dejamos que funcione así. Ahora veamos la parte de la bobina. Aquí se ve justamente lo que se le pegó a ese filtro y adentro en la cubierta antipolvo hay residuos que vamos a tener que limpiar. La pregunta es cómo limpiar ese material sin echar a perder la bobina. Pues bueno, de acuerdo con mis experiencias anteriores, lo que vamos a usar para limpiar la bobina es acetona, un pedazo de trapo, un cartón no muy grueso, cinta canela transparente, una lámina delgada o un pedazo de plástico de algún bote de leche y una brocha. Empezamos limpiando la bobina, vamos a ocupar la acetona y el trapo, humedecemos el trapo y limpiamos. Tallamos hasta que se quite el material. Y aquí quedó totalmente limpio. Vimos que solo se pegó por la parte interna y no tenemos que aplicarlo a la parte externa de la bobina. Ahora viene lo que es un poco más complicado. Limpiar el surco del imán donde va la bobina con un pedazo de cartón. Voy a checar si hay residuos y eliminar lo que se pueda. Vemos si está sucio y seguimos limpiando. Pero resulta que está muy pegado el material, así que voy a usar la lámina con el trapo humedecido con acetona para limpiar lo mejor posible. Voy a quitar el hule que protege al imán. Y limpiamos las veces que sea necesario. Checamos con un cartón si sigue sucio. Tiene que salir limpio el cartón. Ahora con el cartón y colocando cinta canela transparente con el pegamento por la parte hacia afuera. Le damos una pasada por si quedaron residuos más grandes para que se peguen y sea más fácil sacarlos. Salió limpio. Así que ya está listo. Aquí estaba pegado ese filtro. Por eso la franja negra, que es el pegamento. Con el tiempo, se rompió y terminó deshecho en la bobina. Hay que limpiarlo. Nuevamente hay que humedecer el trapo con acetona y quitar el pegamento. Si es necesario, raspamos con una lámina o con un desarmador plano, pero procurando no maltratar la superficie. Así es como tiene que quedar. Con la brocha, le damos una limpiada a la rejilla para asegurarnos que quede limpia. Ya que está limpio todo, volvemos a ensamblar la bocina. Con mucho cuidado de no dañar la bobina. Le damos vuelta. Alineamos los agujeros donde van los tornillos. Ponemos los tornillos. Los apretamos. Y terminamos. Vemos ya que la bobina ha recuperado su movilidad y prácticamente quedó como nueva. Espero que el video te haya gustado y si te gustó, compártelo y dale like. Así me ayudarías mucho para que esta información llegue a las personas que lo necesiten. Y si gustas hacer una donación a mi trabajo, también en la parte de abajo te dejo el enlace. Saludos.